Muy buenas, soy Nico y en este vídeo vamos a explicar cómo utilizar varios iTunes en un mismo ordenador Imaginemos que tenemos varios dispositivos de Apple, varios iPhone, iPad o iPod Touch y tenemos gustos musicales diferentes o queremos instalar aplicaciones diferentes con ID de Apple distinto No se puede instalar varios iTunes a la vez, pero sí se pueden crear varias bibliotecas Para ello, en Windows hay que mantener pulsada la tecla Shift, es decir, la que está encima de Control Normalmente tiene una flecha apuntando hacia arriba En un Mac sería la tecla Alt Y tenemos que ejecutar iTunes o botón derecho, abrir Nos aparece esta ventana en la cual nos da la opción de crear una biblioteca o seleccionar una que ya hayamos creado Si pulsamos crear una biblioteca nos da la opción de escribir un nombre Por ejemplo, iPhone 2 Pulsamos guardar y nos abre el mismo programa pero con toda la biblioteca musical vacía Entonces, si queremos añadir archivos a la biblioteca, música, películas, etc. Pulsamos en archivo y seleccionamos agregar archivo a la biblioteca o agregar carpeta a la biblioteca Si seleccionamos agregar carpeta, entramos dentro del ordenador, seleccionamos por ejemplo una carpeta donde tengamos música Y nos pasa todo lo que tengamos en esa carpeta de música Pulsamos seleccionar carpeta y ya nos lo añade En Mac, dentro de archivo, añadir a la biblioteca o comando O Y ya nos da la opción de buscar un archivo dentro del ordenador para seleccionarlo Respecto a las aplicaciones, vemos que nos aparece vacío Nos aparece aplicaciones en el iPhone pero en la biblioteca no hay nada Lo mejor en este caso, para pasar todas las aplicaciones compradas en ese iPhone Es pulsar el botón derecho o control click y transferir compras En ese caso, lo que va a hacer va a ser aparecer en esta parte de aquí Un apartado de aplicaciones, justo en el momento en el que se pase alguna aplicación Ya lo vemos aquí y vemos como empiezan a añadirse En caso de que nos pida autorización al equipo Es simplemente entrando dentro de iTunes, Store, dar autorización a este equipo Nos pedirá el ID de Apple y la contraseña con las que nos hemos descargado esas aplicaciones Si la cerramos y luego queremos abrir otra diferente Mantenemos pulsada la tecla Shift o la tecla Alt en Mac Seleccionamos biblioteca y aquí nos aparece la carpeta que hemos creado antes Tenemos que ir para atrás otra vez a música Seleccionar la que queramos Por ejemplo esta de iTunes es la que viene por defecto Y tenemos que seleccionar el archivo iTunes Library Pulsamos abrir y ya nos aparece iTunes con la biblioteca musical Bien, pues esto es todo Esperamos que os haya servido de ayuda el vídeo No olvidéis suscribiros a nuestro canal de Youtube Pulsar manita arriba y compartirlo con vuestros amigos Como siempre os mandamos un saludo Nos vemos en el foro o en el próximo vídeo Hasta luego